Xperia, foto callejera Te quiero hablarte de ella De ella ingrata y traicionera Le entregué mi vida entera Fue esa esclava ella mi reina La voy hasta la demencia Pero al abrir la puerta terminé con mi existencia En mi alma congelada la verdad me apurra Te espero por otra guerra Y no quiero hablar de ella Y esa gran espera con otra pata mujer Te espero por otra guerra Sé que el amor me escucha No sé si confesas me escucha A ver te lo escuchaba No sé si preguntaba ¿Por qué fui contratada? Derramé sobre su almohada Un océano de lágrimas Un bebida que aún sangraba Cuando me aparecía Fue un seco y ironía Si alguna vez fue herido Que jamás no prendería Espero por otra guerra Y no quiero hablar de ella Que esa gran espera Por otra guerra Y no quiero hablar de ella Y no quiero hablar de ella Es que el amor me escucha No sé si soy ella Ahora te necesito Morar de actuar Y no quiero hablar de ella 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!